Música Creo que lo fundamental de esa época es que se liquidó el absolutismo, toda la monarquía absoluta y todo el entramado socioeconómico ligado a él y se instauró una monarquía constitucional y una serie de derechos civiles y políticos y un cambio socioeconómico en el sentido de un mercado capitalista. Una monarquía constitucional no es una monarquía parlamentaria o democrática, es una monarquía en la cual los poderes del rey están limitados y esto es lo que ocurrió durante el periodo de Isabel II. La soberanía, en cierto sentido, está a caballo entre las cortes y el rey. Ese problema se planteó en toda Europa y en España fue una tensión muy fuerte porque el partido moderado entendió que la corona le pertenecía como partido e intentaron utilizar a la corona como un elemento partidista con la entusiasta y poco informada colaboración de Isabel II. Y en ese sentido, la corona se convirtió en una corona de partido, excluyendo a los progresistas del poder e impidiendo un turno o una renovación o un cambio en el poder de carácter pacífico. Y ese fue probablemente el gran problema político del momento. Bueno, pues que ninguna institución del Estado puede ser patrimonio de un partido y en estos momentos no tenemos ninguna institución que no sea partidista. En el caso del Estado español, la única institución, curiosamente, en contraste con lo que ocurría en el siglo XIX, que no pertenece a ningún partido es la monarquía, es la corona en estos momentos. Pero el sistema judicial, por ejemplo, los altos tribunales están completamente en manos de los partidos, lo cual es tremendo. Yo creo que tenemos que aprender también de aquel periodo en el que no se puede excluir a nadie porque la exclusión provoca violencia. En este momento, en nuestro sistema democrático no hay exclusiones importantes, pero sí que hay, yo creo, que una falta de voluntad, de consenso positivo. No el consenso negativo de somos dos partidos, vamos a repartirnos el arco político, sino el consenso positivo en cuestiones que afectan a la ciudadanía en general. Y yo creo que se está, en este momento, confundiendo la política con la política partidista en el sentido estrecho del término. Cosa que también ocurrió entonces con todas las enormes diferencias que hay entre una monarquía constitucional y un sistema parlamentario como el nuestro. Yo no creo en un gobierno de concentración nacional. Creo que se pueden llegar a acuerdos sobre cuestiones que afectan a los ciudadanos y en la cual la gran mayoría de la opinión está de acuerdo, como por ejemplo, la necesidad de impulsar la economía no sobre la base de restricciones, sino sobre la base de expansión, crear empleo, etc. Por ejemplo, garantizar la seguridad social, el acceso a la salud y la conservación de la salud por parte de todos los ciudadanos. o por ejemplo, el acceso a la educación y leyes de educación que no cambien con cada gobierno. Pues yo creo que seguimos teniéndola porque en este momento, a diferencia de lo que ha ocurrido en toda la historia de España, la monarquía es una institución que es percibida como democrática. A diferencia de lo que ocurrió, por supuesto, desde Fernando VII, Isabel II, Alfonso XII, es una institución que se ha percibido como útil para la democracia durante la transición y en este momento yo creo que es el menor de los problemas. Otra cosa es que haya personas de la familia real que se hayan visto envueltas en casos de corrupción y por lo tanto tienen que ser juzgadas como cualquier otro ciudadano, condenadas en su caso, ni más ni menos, ni menos ni más. Ninguna de las dos cosas. Yo creo que tendremos una monarquía mientras la gente considere que es útil. Y quiero seguir insistiendo que la única institución no partidista en este momento en el Estado es la corona. ¿Qué es la lucha de las mujeres? Yo creo que queda mucho camino por recorrer pero hemos recorrido muchísimo camino fundamentalmente en las sociedades democráticas. En las sociedades no democráticas y en culturas que son distintas a las nuestras eso no es así. Y yo creo que la lucha de las mujeres es una lucha universal, es una lucha que trasciende las supuestas fallas civilizatorias y yo creo que tenemos las mujeres que tenemos que apoyar en la ampliación de derechos en todo el mundo no solamente en nuestro pequeño círculo cultural o político. Bueno, tiene muy poco que ver. Realmente cuando trabajé sobre Mary Wollstonecraft me interesaba ver cómo se inscribía el tema de los derechos de las mujeres dentro del liberalismo. cómo se pudo escribir un libro tan curioso como la vindicación de los derechos de la mujer en Inglaterra al mismo tiempo que estaba produciendo la revolución francesa. Cuando trabajé sobre Mary Wollstonecraft me encontré con que no había ninguna edición crítica seria sobre Frankenstein que era considerado un libro juvenil y empecé a trabajar sobre ello y me fascinó el enorme potencial mítico de Frankenstein que llega hasta nuestros días con todo el potencial de carácter científico, político, de género porque no es casualidad que el monstruo más famoso de la modernidad haya sido creado por una mujer que tenía entonces 19 años y lo único que podríamos considerar que tienen en común Frankenstein y Isabel II es en la idea de cómo se crea un monstruo y qué ocurre cuando creas un monstruo que escapa a la capacidad de control de su creador. Lo más grave no es lo de ama de casa porque afortunadamente vivo, cocino, limpio, etc. a la vez que mi marido con lo cual simplemente tenemos una casa en la que nos arreglamos como podemos. Lo que sí que está empezando a resultar un poco difícil en la Universidad Española es poder investigar, dar clases y cargar con el peso de una burocracia que no nos corresponde a los profesores por falta de recursos o por falta de una buena gestión de los recursos y por un criterio yo creo que no contempla cuáles son las distintas funciones de los trabajadores de la Universidad. Fue vocacional digamos que mi padre era un hombre del mundo del derecho pero que leía mucha historia y leía mucho yo empecé a leer mucho desde muy pequeña la historia me interesaba pero me interesaba más la literatura y empecé a hacer se suponía que tenía que hacer derecho pero decidí no hacerlo en una decisión rapidísima tomada en esta acera de Blasco y Báñez cuando iba con el dinero para la matrícula en derecho me vine a la facultad de historia y me matriculé en historia y en filología hice historia y filología hasta tercero a la vez y después fundamentalmente me di cuenta de que no podía ser buena en las dos cosas a la vez y el magisterio de Pedro Ruiz fue muy importante para mí. Ahora estoy uniendo historia y literatura por eso trabajé sobre Frankenstein estoy intentando ver qué momentos de cruce hay entre la historia y la literatura y el nuevo proyecto va en ese sentido estoy trabajando en una biografía de Emilia Pardo Bazán ¡Gracias!